Estos son los copos de nieve grandes y húmedos que una semana antes de Navidad caían en la Cerdaña, a tan solo mil metros de altitud en el Pirineo Oriental. Incluso las carreteras quedaron completamente blancas a pesar del paso constante de las máquinas quitanieves. Por suerte duró poco, pero suficiente para que toda esta zona del Pirineo quédase bien blanca. Por eso nos hemos desplazado a una de las estaciones más emblemáticas del sector francés de la Cerdaña. Hola, buenos días. Hoy es domingo 17 de diciembre. Estamos en Les Angles con una temperatura de cinco grados bajo cero. Una nieve perfecta, ya que ayer estuvo nevando y hoy tenemos de 40 a 80 centímetros de nieve. Situada en la ladera de la montaña llamada Rock d'Audé y Montllaret, la estación de Les Angles toma el nombre de la hermosa población que hay junto al lago de Matamala. La aventura empezó en el año 1964 con el alcalde Sanchón, que decidió crear una estación de esquí. Debido a que aquí en el Capsir la gente empezó a marchar y para que se quedara y dar vida al pueblo, decidió abrir la estación. Actualmente contamos con 45 pistas, 22 remontes. Tenemos todo tipo de pistas, verdes, azules, negras. Tenemos el snowpark. Y las dos principales ventajas de Les Angles es, bueno, la primera es que podemos bajar esquiando hasta el polo directamente. Y la segunda es que tenemos un telecabina de 16 personas que en menos de cinco minutos accedemos al dominio esquiable. La telecabina te deja en el plató de Vigorre situado a más de 2.000 metros de altitud y uno de los principales puntos de la estación. Desde aquí se puede acceder a todo el dominio esquiable, así como contemplar otras estaciones alrededor de Les Angles. Aquí detrás podemos ver, tenemos las pistas de Font-Romeu Pirineo 2000. Justo detrás, las dos montañas que se ven blancas, es la Masella, la Molina y la Sierra del Cari. Y ahora bajaremos por la pista Chevrolet al Plademir. Aquí estamos en la pista Chevrolet, una pista verde para familias, es perfecta porque tiene un desnivel justo para bajar con niños. Y bueno, tenemos unas vistas magníficas porque aquí detrás tenemos el lago de Matemal y justo un poco a la derecha tenemos el pico del canino. Nos encontramos en la parte más oriental de la estación, donde hay una entrada a pistas con aparcamiento incluido. Estamos bajando hacia el Plademir y justo detrás mío tenemos el parking para los camping cars con conexión agua y electricidad. Modernos telesillas desembragables permiten un rápido acceso otra vez hasta el plato de Bigorre, donde aparte de llegar también la telecabina, se puede acceder a un snopar de tres niveles de dificultad. La principal novedad son los cañones como el que tenemos aquí detrás. Son cañones de última generación, de bajo consumo, tanto de electricidad como de aire y que garantiza nieve en todas las pistas y todos los enlaces para el dominio esquiable. Les Angles es una de las estaciones con más cañones de nieve por kilómetro de pista. El objetivo es garantizar el esquí durante toda la temporada y esto es posible gracias a una densa red de cañones y un moderno sistema de producción de nieve. Ahora mismo estamos en la sala de control de la producción de nieve artificial. La estación de Les Angles cuenta con más de 400 cañones artificiales de producción de nieve, con lo cual aseguramos el 70% del dominio esquiable. Dejamos el edificio de producción de nieve para desplazarnos a la zona donde las pistas son más inclinadas, para esquiadores con más nivel. Por eso tomamos una serie de de esquís, algunos paralelos, que rápidamente nos trasladan hasta el Rock d'Audé, una de las cotas más altas de la estación. Estamos en la zona de Balxer. La mayoría de pistas que tenemos aquí son pistas rojas y una de las peculiaridades del sector de Balxer es que es todo a nivel natural, no hay cañones. Luego estamos justo al lado de Costa Verde, que es una zona freeride, pero controlada por los pistas catalanes. La mayoría de pistas son anchas, de buena y sostenida pendiente, así como también rodeadas de árboles. Esquiadores y snowboarders disfrutan a placer. Yo creo que los anglos son una muy buena estación, las pistas son bien preparadas, la buena nez natural. Son las 12, es la hora de comer. A los anglosales les gusta esquiar y, como no, comer bien. Por eso nos vamos a comer al chalet. Construido totalmente de madera y muy confortable, no solo es un lugar ideal para descansar, sino también para comer productos ecológicos y del territorio, con una excelente relación calidad-precio. Para todos los que deseen un lugar más económico y, a la vez, bien pintoresco, no se puede dejar de visitar la Sala Orsac. Se trata de un lugar único en el Pirineo. Resulta que, gratuitamente, si habéis oído bien, gratuitamente os facilitan este espacio, para poder hacer la carne que vosotros lleváis a la barasa. Por lo tanto, un lugar ideal para familias y amigos. La visita de este año no coincidió con muy buen tiempo. De todos modos, después del almuerzo volvemos a bajar hasta la telecabina, hasta el pie de la estación. El pueblo que tenemos detrás es Les Angles y estamos en la pista Yaret, que es la que permite bajar esquiando hasta el pueblo con un total de 800 metros de desnivel desde la cota más alta hasta el pueblo. Son las dos, es la hora que marchan todos los niños con la escuela de esquí. Les Angles es una de las peculiaridades de Les Angles, que es una estación muy familiar e intentamos que los niños aprendan desde pequeños esquíos. Acompañamos a todo un grupo de futuros esquiadores equipados de pies a cabeza, con un traje que lleva los colores de la bandera francesa hasta el plató de Vigorre. Aquí, bajo las órdenes del profesor, uno tras otro descienden la larga, ancha y suave pista de Chevrier. Con imágenes de estos pequeños esquiadores, nos despedimos de la estación de Les Angles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!